Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás. Te siento en mi alabanza, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás aquí, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Lléname, Señor, ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, papá. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Vi disfruta de todo lo que el Señor haga. No tan tristezca porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Neemías 8.10 Padre, gracias por este altar, por este altar de oración donde clamamos ante tu presencia, Dios Todopoderoso, donde confiamos en tus promesas. Este tema de este altar es vida. Hay vida en Jesús y vida en abundancia. Todo aquel que se quiere reconciliar en esta hora, todo aquel. ¿Por qué, hermana, haces el llamado tan rápido si todavía no has orado? Porque yo creo que lo más importante es el llamado a las almas que muchas veces se olvida. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el poder de tu palabra. Hay vida en Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Límpianos. Purifícame. Purifica, mis hermanos. Gracias por este día. Gracias por el bálsamo, el consuelo, la paz, la chalón, el gozo. Imparte la chalón. Imparte la armonía. Echa fuera tu espíritu malo, inmundo. Señor, atraviesa, Dios mío, en nuestros corazones. Métete hasta los huesos. Aviva el fuego. Derrama tu presencia salvadora y libertadora. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. 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 la sabiduría que logran obtener el conocimiento en lugar de la plata Padre nos refugiamos en tu presencia en esta hora Padre Santo entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, alma, cuerpo espíritu, los ojos los oídos, la boca, los pies, las manos las sendas, enereza vuestros caminos purifica las paredes el corazón, no hay que enojo, ira, contienda celo, cleito, ninguna obra de la carne en cual se manifieste que son un listado de tantas Padre Santo endereza nuestra senda santifica vuestros labios vuestra boca, Padre quita toda iniquidad por amor a tu nombre vivifica, nos aviva el fuego te entregamos nuestros corazones te confesamos, te reconocemos si Padre Santo te reconocemos como el único mediador exclusivo salvador entre los hombres, Señor, borra vuestras transacciones escribe nuestro nombre en el libro de la vida límpianos límpianos aleluya Padre Santo redifícanos Padre redifícanos nuestras vidas por amor a tu nombre que seamos atraídos hacia ti endereza vuestros caminos Señor, tú conoces de que estamos faltos, hay vida en ti Jesús, Juan capítulo 6 verso 35 te alabamos Padre y te damos gratitud por todo la vida y el sustento, esta lluvia Padre Santo los tiempos, la sazón, este año este nuevo comienzo las familias, el hogar todo lo que se han prendido nuevo, las metas, los planes gloríficate Juan capítulo 6 verso 35 yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida declaró Jesús el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed Padre, gracias por tu presencia gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu poder gracias por tu presencia divina porque usted imparte vida hay vida en Jesús usted dijo yo soy el pan de vida por eso buscamos el maná el pan de vida el pan que nos sostiene el pan que nos levanta gracias papá por amor a tu nombre Señor gracias por tu presencia gracias por tu Espíritu Santo gracias porque tú te mueves con poder gracias abarcador gracias Padre Santo redifica oh moldea vida restaura gracias por tu presencia divina Padre Santo Juan capítulo 11 verso 25 gracias por ser nuestro pan de vida sacia nuestra sed por amor a tu nombre proclamamos esa palabra y la ligamos a nuestras vidas Juan capítulo 11 verso 25 y verso 26 perdonen los ruidos en la calle de eso yo no tengo control entonces Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá y aunque muera todo lo que él que vive cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? Padre creemos en tu palabra creemos que tú eres la resurrección y la vida creemos que viniste a la tierra que te han hecho carne aunque resucitaste entre los muertos así mismo vamos a ser elevados Padre llena nuestras lámparas quita todo brote de amargura limpia las paredes del corazón enojo, ira, contienda, pleito y decepciones todo lo que el enemigo quiera medrentar en el corazón intimidar acusar, engañar todo lo que quieren lo dar a cada uno de mis hermanos en cada una de nuestras vidas en cada vida en cada alma en tu pueblo santificanos Padre Santo vivifica Romanos 6 y 11 considerense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Padre redifica nuestras vidas vivimos en ti creemos en ti en tu promesa Romanos 8.2 por medio de él la ley y el espíritu de vida me has liberado de la ley del pecado de la muerte Padre tú nos has liberado de la muerte de la paga del pecado de la inmundicia de la iniquidad Juan capítulo 6 verso 63 el espíritu da vida a la carne no vale para nada las palabras que le has hablado son vida Padre necesitamos esa vida esa vida en ti en cual nos refugiamos Romanos 8.11 si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos viven ustedes el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes por amor a tu nombre redime vivifica y levanta los moros caídos derrama tu presencia y tu poder Job capítulo 33 verso 4 el espíritu de Dios me ha creado mi funde vida del hálito del todopoderoso gracias Padre Santo gracias Dios de poder Hechos capítulo 12 verso 28 me has dado conocer los caminos de vida me llenarás de alegría en tu presencia en tu presencia que me refugio es en tu poder en quien me refugio proverbios capítulo 3 verso 1 2 hijo mío no te olvides de mis enseñanzas más bien guarda tu corazón y mis mandamientos porque prolongarán la vida de muchos años y te traerán prosperidad te alabo Dios gracias Señor redificas mi vida tú me sostienes y me levantas tú sostienes a mis hermanos Padre tú das fuerza al cansado tú multiplicas a aquel que no tiene ninguna mira a tu pueblo aviva el fuego derrama del aceite bendice a tu pueblo bendícelo con toda bendición imparte la chalón imparte llenura dones hambre cede tu palabra deseo de oración de la búsqueda del ayuno la vigilia de la consagración Padre Padre hay mucho pueblo clamando hay pueblo que está clamando ante tu presencia Dios poderoso inclina tu oído hacia tu pueblo que está invocando tu nombre Señor redifica el altar redifica los muros caídos la familia los ministerios el cuerpo creyente mira todo lo que hay Señor oh Padre empieza a restaurar familias hogares Dios mío destruido todo lo que el enemigo se ha antojado Dios mío que ha empujado con violencia en este nuevo año Padre en este nuevo ciclo en este nuevo año en esta nueva temporada que podamos ver tus promesas por amor a tu nombre por amor a tu nombre aleluya oh Padre oh Padre Santo oramos por el pueblo creyente porque tu palabra dice en Romanos capítulo 10 que os provocará celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo insensato provocará ira Padre tú has escogido a la novia del cordero bendice a tu pueblo de Israel los has traído a celos oh Padre Dios mío Señor oh glorificate Señor sobre toda lengua tribunación bendice a la niña de tus ojos Israel ayuda a nuestros hermanos que te confiesen muchos bendice a los judíos mesiánicos y todas las ramas judaicas Señor mira los ultratodorso el todorso Padre que niegan Padre Santo que tú eres el Mesías pero mira el pueblo creyente oh que os provocado a celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo insensato lo provocaste a ira y ahora somos pueblo adquirido ahora somos nación santa oh aleluya por los méritos del Mesías Padre ante gentiles paganos hoy novia del cordero que espera el glorioso evento del arrebatamiento tú nos has redificado tú nos has renovado tú nos has limpiado la asamblea te alaba entiende el propósito la congregación entiende a cual fuimos llamado adorarte glorificarte Señor levanta los muros caídos aviva el fuego en mi vida aviva el fuego en mis hermanos concede las peticiones Padre asalabashalabakaya levazaya fluche el poder de Dios aumenta cada día el deseo de buscarte la fe en tu pueblo llévate el desánimo el cansancio las debilidades todo lo que golpea la mente el corazón las emociones repara la familia repara los hogares Padre por amor a tu nombre oh Señor Padre mira los niños los niños son tuyos en Mateo capítulo 19 verso 13 entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron pero Jesús claramente dijo a los niños dejar los niños venir a mí no se lo impidáis porque de tales ese reino de los cielos habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí Padre oh Jesús la imposición de manos es bíblica y el reino de los cielos también es de los niños Padre Padre oro por muchos niños que ya maldicen que la fe mal limpia la boca de los niños Padre Padre santifica que han aprendido lo que escuchan Señor perdona los pecados de los niños Señor porque hay niños Padre Santo que lamentablemente se han muerto sin salvación a causa de maldición a causa de que han pecado Señor que han que han con práctica Señor tristemente el enemigo está engañando la alma pero los niños son tuyos Padre Santo los bebés no tienen pecados Señor no necesitan ser bautizados sino aleluya dedicados y presentados a ti Padre Santo porque los niños Padre cuando nacen Padre Santo están completamente en una santidad Dios mío donde no tienen conocimiento del bien y del mal oh Gloria a Dios Padre Santo redifica la familia mira el ataque que hay con los niños con los jóvenes con la familia con los padres con las madres mira lo que se ha levantado en contra de la familia de los ministerios Padre levanta los muros caídos fortalece y conduce repara levanta guía obra Padre redifica los muros pastor evangelista ministerios en las radios en las familias en las casas en los hogares Padre mira lo que tú vienes avisando mira lo que se está moviendo mira lo que se mueve en la atmósfera mira las agendas oh Señor Padre visita viva derrama de tu Espíritu Santo pon ángeles y cerco alrededor para que el enemigo no tome ventaja limpia Dios mío endereza la senda aviva el fuego Padre ninguna ninguna maldición prospere sobre tu pueblo ninguna maldición nada que no sea tuyo por amor a tu nombre mira la familia los hogares los ministerios las casas las sendas por amor a tu nombre redime y levanta Señor mira las naciones mira la tierra mira los que están en duelo en dolor en agonía en luto en pérdida mira los que necesitan fuerzas nuevas los que van a congregarse mira los que están abatidos los que están ayunando orando clamando intercediendo desesperadamente oh Padre Josué 23 14 ninguna de las buenas promesas del Señor ha dejado de cumplirse de pies a la letra todas se han hecho realidad pues él no ha faltado ninguna de ellas Padre tus promesas son sí amén Padre para cada circunstancia en nuestra vida sabemos que la palabra tiene guianza dirección promesa la paz la sabiduría la enseñanza la rectitud promesas para vivir conforme a tu voluntad Padre creyendo que en ti sanidad restauración valor reparación fortaleza la guianza los milagros los prodigios las señales tus maravillas Padre aviva el fuego derrama de tu aceite derrama de tu aceite pon aceite fresco Señor derrama de tu aceite fresco derrama de tu aceite por amor a tu nombre oh te alabo Dios oh te glorifico Jesús gracias por tu presencia divina gracias por tu espíritu santo gracias consolador Padre edifica Señor edifica Señor gracias Jesús oh Jesús aleluya deposita ese aceite fresco que necesitamos cada uno cada día Señor ese aceite que nos purifica llévate todo cautiverio iniquidad Señor purifica Padre Santo limpianos cada día más que el aceite la multiplicación la restauración la fortaleza la guianza la paz aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gracias Padre gloria a Dios gracias Señor gracias 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 Con aceite de tu espíritu, para poder clamarte, y testigo yo seré, llena mi lámpara, llena mi copa, ayuda mis hermanos, mira a todos los que están en este canal, mira a los que están entrando nuevos, mira a los que tienen luchas, batallas, los que tienen peticiones ante tu presencia, los que están clamando un milagro del Dios Todopoderoso, sustenta, abre camino, abre puertas, responde Señor, Padre Santo, que nada falte Señor, multiplica la harina y el aceite, trae Dios mío la bendición tuya, Padre Santo, repara y levanta, guía, conduce Padre Dios mío, que no escasee la provisión, Padre Chiré provee, provee aceite, provee el aceite, la chequina, la presencia por amor a tu nombre, restaura, vivifica Padre, levanta los muros caídos, Padre Santo, sostén Padre amado, aba, por amor a tu nombre, llena, guía, conduce, lava, limpia, redime, redifica, levanta los muros caídos, Padre manifiesta tu poder salvador, manifiesta tu presencia divina, tu guianza, la presencia de tu espíritu divino, redifica Padre, redifica Padre, nuestra vida, nuestra casa, mi familia, mi hogar, mis hijos, mi herencia, por amor a tu nombre, redifica mis hermanos, obra, Espíritu Santo, trae llenura, fuego de tu Espíritu Santo, fuego que repara, que purifica, Padre, mira mi país, Padre, de norte, sur, este, oeste, te presento este país, cada Dios mío, momento, las plazas, las calles, los lugares solitarios, Padre, como el enemigo está acechando la muerte, Padre, las masacres, la criminalidad, la violencia, el pan de cada día, un comienzo, un año bien violento, Padre Santo, un año, Padre Santo, Dios mío, que ayer nada más, en tres días de un año nuevo, ya habían doce muertes en nuestro país, Señor, mira la violencia, la maldad, la iniquidad, el pecado, la corrupción, cómo se corrompe la vida, la alma, llévate la tristeza, cotiverio, soledad, desánimo, pereza, lo que golpea, mira los jóvenes, Señor, Padre, Dios mío, que están atados muchas veces en idolatría, en ídolos, en música, sus artistas, trata con la juventud, trata con muchos jóvenes, que te conozca, trae un avivamiento, la familia, los hogares, quita toda distracción, Padre, que nos busquemos, y que te busquemos más que nunca, que entendamos, Padre, que tiene que haber cobertura en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, gracias por tu presencia, Dios mío, dice cada pueblo, cada hermano, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu palabra, gracias, Señor, sea la chalón, de ser amido, se vuelva.